... ...que me dieran una estrella Michelin en el año 2006... ...pues supone un vuelto... ...dentro de mi carrera profesional ¿no?... ...los días siguientes fueron de entrevistas... ...tanto para televisión, para prensa, para radio... ...invitarnos a participar en eventos... ...todo el mundo quería ir a comer de nuevo al restaurante... ...entonces bueno, fue un momento un poco de locura. Cocinar me gustaba desde pequeña... ...a partir de los 16, 17 años... ...entro en contacto con el mundo de la gastronomía... ...para sacar algo de dinero... ...los fines de semana comienzo a trabajar... ...y un poco es donde me planteo hacer de algo... ...que me llevaba gustando siempre que era cocinar... ...pues hacerlo mi profesión... ...y me marcho a Málaga pues para empezar... ...mis estudios de cocina... ...en la Escuela de Hostelería de Málaga en la Cónsula... ...tengo la suerte pues siempre lo digo... ...de haberme formado... ...en la que ha sido... ...y yo creo que a día de hoy sigue siendo... ...aunque hay otras más que también son buenas... ...es la mejor escuela que ha habido nunca en Andalucía. ...creo que siempre he hecho una cocina... ...que fácilmente entienden todos los clientes... ...nos basamos en la tradición para crear un plato... ...pero luego pues intervienen otros elementos... ...ya sean técnicos o como productos... ...que a lo mejor no han pertenecido nunca a esa receta... ...pero bueno que hacen... ...que el plato se convierta en algo contemporáneo. A la hora de comer yo creo que el plato... ...uno de los platos que más me gustan pues... ...porque me gustan muchísimo... ...puede ser pues un buen rabo de toro guisado. No se trabaja pues por obtener... ...una estrella de la guía Michelin... ...o un sol de la guía Cansa... ...obtener reconocimiento... ...realmente el reconocimiento más importante que tenemos... ...es que los clientes que vienen todos los días... ...a nuestros establecimientos... ...se vayan satisfechos... ...la labor pues bueno... ...de formar a los alumnos... ...que pasan por nuestras instalaciones... ...algo que yo nunca me había planteado... ...pero bueno que la verdad... ...es que es una labor pues bastante bonita... ...porque al final pues le estás enseñando... ...a los futuros cocineros... ...pues todo lo que a lo largo de mi trayectoria... ...yo he ido aprendiendo".